En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo en su bautismo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Juan Bautista predicaba en el desierto, detrás de mí vendrá el que más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre Él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo apuesta toda mi predilección. ¿Qué necesidad tenía el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el ungido, de ser bautizado, con un bautismo de purificación para el perdón de los pecados? ¿Qué pecado tenía el Señor Jesús? Sin embargo, aceptó humildemente, como tantas otras, la voluntad del Padre. E inclusive convence a Juan de que se deje hacer por ahora, porque éste se resistirá. Como tú me vas a bautizar a mí, soy yo el que debería pedirte el bautismo a ti. Sin embargo, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea a bautizarse por Juan en el Jordán. Y una serie de signos portentosos acompañan en momento. El Espíritu Santo desciende sobre Él bajo la forma de una paloma y el Popo Padre Celestial confirma desde el cielo la filiación tan querida de su Hijo. Es la Trinidad la que se hace presente en esta escena que contemplamos. Es la Trinidad la que nos cubre a cada uno de nosotros y nos invita a ir más y más al encuentro. Que en la celebración del bautismo de Jesús, renovemos esa pertenencia a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!